Y bueno mi gente, abajo en la descripción voy a dejar una página donde podrán obtener diamantes gratis, de manera fácil y rápida. Lo bueno y lo más importante es que en la página habrán sorteos donde también podrás ganar. Solo debes suscribirte para que te lleguen las notificaciones de códigos de diamantes, pases élites, noticias y más. Para más información los invito a que visiten la página. Hola que tal amigos, ¿cómo están? Espero que todo bonito como siempre, ya que por mi parte me encuentro de lo mejor. Para el video del día de hoy traeré algo que les va a gustar y mucho, ya que como todos debemos de saber, hoy en día las mascotas dentro de Free Fire se han vuelto parte fundamental en nuestras partidas y hasta en nuestras vidas pero dentro del juego. Incluso unas mejores que otras en diferentes modos, que por cierto me gustaría que me dejen en los comentarios cuál es su mascota favorita y el por qué. Así que en el video del día de hoy vamos a ver un top 6 de las mejores mascotas de Free Fire, pero esta vez será por sus habilidades, más no por su físico. Eso lo dejamos para un próximo video. Por cierto, este mes de diciembre se vienen varios sorteos y lo único que necesitamos es que estén atentos a los directos de la página de Facebook y muy pronto en Buya. Es más, hoy porque los quiero y porque me caen bien voy a sortear 5 pases élites, ya saben que yo lo que prometo lo cumplo. Así que todos vamos a seguir nuestra página de Facebook donde hoy, el día de hoy, escuchen bien, hoy haremos un directo a las 7pm hora Ecuador, que en México sería a las 6pm porque ustedes están con una hora antes que nosotros. Así que todos los que van a estar en el directo van a poder participar. Los voy a esperar en el directo chicos, vayan. Haremos 5 salas y los ganadores se llevan los pases élites. Vamos a pasarla demasiado bien, lo prometo. Así que atentos al directo del día de hoy. El link lo voy a dejar en la descripción y en el comentario fijado para que puedan ir directo. Así que por mi parte, no se diga más y vamos con la intro. Como primero en el top, tenemos a Porin, o mejor conocido como el Kirby de Free Fire, para quienes deseen saber salió al juego en marzo del 2020, cuya habilidad para mí es la mejor. Y dice lo siguiente. Herrería. Aumenta la durabilidad del casco y la armadura cada ciertos segundos. Evita que el casco y la armadura hasta el nivel 2 sean destruidos. Eso quiere decir que con esta mascota tu casco y tu chaleco empezarán a recuperar su nivel de vida cada cierto tiempo. Y eso es muy bueno. Eso quiere decir que si te destrozan el chaleco o el casco, se volverá a restaurar de poco en poco. Y como vemos, la mejor parte de todo esto es que si te dan todo cabeza o todo chaleco en la partida, pues nunca se te va a destruir. Siempre te lo dejará a uno de vida y eso viene bien porque así no tendrás que ir a buscar otro chaleco más, ya que eso es cansado y tedioso. Una buena habilidad para los PvP o Versus, ya que si te dan todo cabeza, solamente lo reparas y ya, te compras bastantes reparadores y listo, tienes el chaleco y el casco otra vez al máximo. Estarás listo para ir a la acción a dar bala otra vez sin preocuparte de dañar tu casco. Eso está bueno, ¿eh? Como siguiente puesto, tenemos al más querido por muchos también dentro del juego. Estamos hablando de Mr. Wager o Sr. Wager que salió al juego en agosto del 2020, más conocido como el pingüino de Bonai. Un pingüino cuya función es otorgarte paredes glue. Te leeré lo que dice, producción helada. Cuando el jugador tenga menos de dos granadas de pared glue, el Sr. Wager puede producir una cada 100 segundos. Ya sabemos que las paredes glue hoy en día son bastantes necesarias dentro del juego, así que esta mascota se encargará de llenarte de paredes glue para que así tengas siempre una en la mano y salvarte de morir en plena guerra. Hay que recalcar que esta habilidad en modo versus, o sea, en salas privadas, no ayuda para nada porque ya tenemos paredes ilimitadas en ese modo. Pero en los otros modos de juego, créanme que sirve de maravilla, tanto en clasificatoria como en duelos de escuadras clasificatorias, que siempre viene bien una pared glue para salvar a tus compañeros. Esta habilidad de mascota resulta ser muy buena en momentos adecuados. Con esto me refiero a que créanme que ayuda bastante. Loutrino, una mascota con mucho flow, tiene como habilidad doble protección que dice lo siguiente. Al usar una pistola de tratamiento o el botiquín, el receptor también recuperará algo de PE. La cantidad de PE recuperado es de 50% de PB recuperado. Esto marea un poco, así que se los explico en español. La persona que tiene esta mascota al momento de curarte con una pistola de tratamiento te subirá la vida completa y además la barrita amarilla que también con el tiempo se convierte en vida. Me parece una habilidad de mascota bastante buena, pero más para usarla en clasificatoria o en duelos de escuadras, ya que sería de excelente idea que te equipes a Olivia y seas el médico de la escuadra. Ya que la habilidad de Olivia es que cada vez que revivas a alguien de tu escuadra, lo levantas con 30 de PB o 30 de vida adicional. Una muy buena habilidad de mascota junto a una muy buena persona para que seas el médico del equipo y te vaya bastante bien en clasificatoria o incluso hasta en duelos de escuadras, quién sabe. Y como pregunta del día, tenemos a LowlyBB que nos comenta ¿Qué harías si Free Fire dejara de existir? ¿Qué contenido subirías? Y un saludo grande a Perú. La pregunta está bastante interesante. Si Free Fire dejara de existir, me tocaría empezar a subir el contenido que más esté a la moda o el que más me recomienden, ya sean tops de ese juego o simplemente dedicarme a hacer videos jugando cualquier juego que ustedes deseen. Lo importante ahora es tener una comunidad fiel y que por supuesto me apoyen bastante el día en que deje de subir videos de Free Fire y me dedique a hacer otro contenido. Pero espero que Free Fire dure muchos años con nosotros. Esta mascota era una de las mejores en sus tiempos, pero igual sigue estando bien para nosotros. Panda, como habilidad bendiciones del panda, tenía como objetivo recuperar 10 de PB al matar a alguien. En los tiempos de gloria de esta mascota, si lo juntabas con Miguel y A124, créeme que te volvías imparable. Ya que Miguel por cada vez que matabas a alguien te subía a la barrita amarilla, mientras que A124 como habilidad principal tenía que convertir la barrita amarilla en vida. Algo así como una Alok en versión mujer. Sin duda alguna panda era una de las mejores mascotas dentro del juego y bueno, al día de hoy sigue funcionando bastante bien. Pero esta vez si te equipas a Alok, igual ayuda bastante, créeme que sí. Esta mascota cuya habilidad es muy buena llegó al juego a cambiar un poco la forma de jugar Free Fire. La habilidad de esta mascota es añadir un escudo a la pared glue, otorgándole 60 puntos más de vida adicionales. Esto varía también dependiendo del nivel de la mascota, pero dense cuenta que más vida de una pared glue viene demasiado bien en cualquier partida, tanto en duelo de escuadras como en clasificatoria. Y me gusta bastante la habilidad de esta mascota. Imagínense que cuando tumban a tu enemigo de lejos, le pones una pared para curarlo y bueno, al rato te la destrozan. Pero con esta habilidad de mascota simplemente te dan más oportunidades de que la pared glue te dure mucho tiempo más y así poder curarte tú y revivir a tu compañero. Vuelvo y repito, una muy buena habilidad de mascota y ayuda mucho en cualquier momento, siempre y cuando tengas una pared, bueno, unas dos o tres paredes más. Muy buena de verdad. Esta última mascota que verán tiene un estilo otro nivel también, mucho flow mejor dicho. Resulta que Rocky, ahí donde lo ven, tiene una habilidad bastante buena y te la voy a explicar. Relax y Rock, el tiempo de recuperación de la habilidad equipada en el personaje se reducen en un 10 o 15% dependiendo también en qué nivel esté. La verdad que viene bastante bien esa habilidad más que nada a quienes les gusta andar de frenético en las partidas. O sea, la habilidad de tu personaje se reactiva mucho más rápido, sea un 10% o un 15% más rápido. Además, si tienes a Alok mucho mejor ya que puedes ir en modo loco con movimientos insanos activando la habilidad de tu personaje mucho más rápido gracias a esta mascota. Y bueno, la habilidad de esta mascota viene bien con cualquier personaje que tengas equipado porque vas a activar la habilidad de tu personaje un 10% hasta un 15% más rápido. O sea, funciona bien con todos y para todo tipo de juego. Créanme que es muy buena también, por eso está en este top. Y si mi gente bella, estas han sido hasta ahora las mejores habilidades de mascotas, igual es un top a opinión personal. Cada quien tendrá a su manera sus gustos, pero igual sé que van a coincidir con algunos que están en este video. Será el éxito poder mezclar más habilidades a nuestras mascotas, cosa que Garena sí está pendiente de eso, así que toca esperar nada más el que le aumenten una segunda habilidad a las mascotas. Ya sabes que si te gustó el video puedes dejar un buen like y sobre todo suscribirte. Un placer haberles traído este contenido del día de hoy por mi parte, no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.